Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no estás suscrito, no dudes en hacerlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Se sortearon los cuartos de final de la Champions League y así quedaron los cruces. Ajax contra Juventus, Liverpool enfrentará al Porto, duelo de equipos ingleses entre el Tottenham y el Manchester City y el Manchester United enfrentará al Barcelona. Los partidos se disputarán entre el 9 y el 16 de abril. Además, se conoció que los ganadores entre los partidos Tottenham City y Ajax-Juventus tendrá el semifinalista número 1 y para la semifinal número 2 el duelo será entre los ganadores del Barcelona United y el Liverpool-Porto. ¿Cuáles serán los vencedores de cada llave? Escríbelo ya mismo en la caja de comentarios. También se sortearon los cuartos de final de la Europa League y quedaron las siguientes llaves. Arsenal contra Napoli, Slavia Praga contra el Chelsea, Benfica contra el Leintracht Frankfurt y Villarreal enfrentará al Valencia. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.